bienvenido a un nuevo episodio de hablando sin saber y con cada tema lo comprobamos más y como siempre le decimos estamos hechos unos expertos ya en hablando sin saber la gente habla sin saber sin saber y sin saber y oye los que siempre saben son la gente que se anuncia en este el mejor canal del universo y tú sabes quién se está anunciando con nosotros y como toda la semana como tú la gente de rompón tu ángel guardián del jangueo mira llegan en una hora o menos tú vienes y bajas la aplicación boom bam boom bam mira hace falta cervecita mira hace falta licor mira hace falta este comida para el perro mira te lo traen sencillito facilito mira tienen hasta que puedes comer comida hecha y todo que tú puedes pedir como que una pechuga de pollo con arroyo a bichuelas la verdad a ese nivel ya están esa gente de rompón no falla y hielo que siempre el hielo se va llama rompón y llega y arregla tienen papel de inodoro cengo para que no se quede cagado no te quede cagado ahí está así que mira sé el duro inteligente y descarga aquí mira rompón para que no te pierdas ni un minuto de ese party ya tú sabes tú sabes quién es otra gente más que no está empezando ya no están fallando llevan ya aquí dos semanitas con nosotros la gente del laboratorio clínico de punta diamante ellos te llevan servicios al hogar así que da un paso a una mejor salud corillo y tiene el teléfono que puede llamar al 787 973 0085 laboratorio punta diamante van a tu hogar sacar la cita por esto del COVID ya la gente no quiere salir llama ya llama ya que mira el curfew está subiendo otra vez así que mira en estos días esto es bien importante ir a un buen laboratorio que te den un buen servicio mira ahí llega mira a tu casa y todo así que tírale ahí al laboratorio clínico punta diamante eso ahí en el sector punta diamante en ponce eso cerquita el tuque en el tuque allí allí esa gente allá del sur de los ponceños ahí es que tienen que ir si buscan un laboratorio para hacer pruebas de aquí de allá o de los otros así que todo ese corillo de ahí de jardines de los míos dale para allá también duro 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 oye y tú sabes qué cuéntame que ha hecho un montón de cosas probé esto el otro día esto está bien fuerte gordo yo probé esto el otro día y está muchachos está súper bueno lo puedes conseguir en todos los farmaberdes en royal grass avanza que ya se están acabando ya cada vez un poquito cabrón esto ha hecho historia aquí en puerto rico cabrón de la ceba más rápido que se ha ido aquí en puerto rico encendido con el choque y las moñas que sale de ahí es una moña bien grande que a mí por lo menos cuando yo voy al dispensario a mí me gustan siempre las moñas que son grandes a mí no me gustan las chiquitas porque de ahí papi yo la me enamoro de ella así que enamórate de choque ahí está ahí está oye y nada vamos a arrancar vamos a arrancar con esto y es que le vamos a ver la noticia que tenemos nueva de lo que está pasando con nosotros en puerto rico como tal es que nos van a aplicar o nos están aplicando la misma póliza por decirlo la misma reglamentación que están haciendo en nueva york ahora le están exigiendo ahora que tú tienes que estar vacunado y enseñar la evidencia vacuna si quieres ir a hacer tu vida básicamente si vas paginazo tienes que tenerlo si va le requiere a la gente de las barberías de los beauty le requiere a todos los servicios a todos los servicios a todos son básicamente están imponiéndote la vacuna la puya la puya la puya no se puede decir vacuna que rápido sale por ahí porque ya es un algoritmo eso de vacuna yo ayer puse un story y mencionaron alguna vacuna y después salía a lo del COVID-19 information como que ya es algo que te lee el nombre y sale rápido la información de la vacuna la puya la puya la puya la puya mira mala mía que te interrumpa ya tú sabes que ese es mi expertise ayer por primera vez que fui a ver el concertelario esto sale lunes pero ayer jueves por primera vez vi una persona que le dieron una multa cabrón por no tener mascarilla uuuh de cuánto fue eso de 100 dólares si no me equivoco porque el panita iba después por allí llorando diciéndose al otro mundo en la fila mero papi ponte mascarilla que me dieron un ticket 100 pesos 100 pesitos eh 100 pesitos duelen claro que si por la mascarilla y la cuestión es que pues aquí ya básicamente te obligan a apoyarte pero eso aquí en Puerto Rico en Nueva York California y creo que en North Carolina los otros cuarenta y pico de estados no están aceptando esto o sea porque hay mucha gente que se cree que por casi porque todo Estados Unidos lo está haciendo lo vamos a hacer nosotros no casi nadie de Estados Unidos lo está haciendo de hecho se están este hay mucha gente que se opone y aquí hemos hablado de eso a mí mira que bueno que está la puya y que ayuda a la gente y que se yo pero a mí lo que no me gusta es que te le impongan a mí no me gusta nada nada que es obligatorio a mí me me tripea y oye así fue que empezaron los nazis en Alemania mira 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 lo que está pasando que hablamos los otros días en en Afganistán allá que están los talibanes y yo tengo ahí todas las reglas que le impusieron a las mujeres son como 20 típicas reglas si no tienen que estar con un hombre todo el tiempo o con como un chaperón un tipo de masculino no no pueden verse los tobillos no no pueden estudiar no pueden estudiar no pueden trabajar a menos que sea enfermera o asistente a la salud no puede hablar duro no se puede escuchar la voz de ella no se puede reír no se puede tirar fotos no puede diablo más no no déjame buscarlo ya que estamos hablando de eso déjame buscarlo aquí todas las cosas que le pusieron a las mujeres a ganas de un día para otro cabrón esto está muy cabrón y la cuestión es que esto no es nuevo de hecho todos los países en el mundo han tenido un gobierno así autoritario y que por eso es que Estados Unidos se convirtió en la potencia que ella es de los mejores porque qué hicieron abrieron eso y dejaron que la gente sea libre y por eso es que se convirtió en una nación tan poderosa y tan buena de libertad entonces con cosas así están como quedando para atrás como que quieren a darle las riendas al caballo ahora 29 prohibiciones hacia las mujeres prohibido trabajo femenino que lo dijimos prohibido salir a la calle con un padre o hermano o marido prohibido ser tratadas por médico hombre prohibido negociar prohibido estudiar obligación de llevar burka de pies a cabeza que es el traje que ella usa prohibido el maquillaje prohibido hablar o tomar manos de hombre sexto padre hermano o marido azote y paliza si las mujeres que no se vistan acorde a las normas o no vayan acompañadas de marido padre o hermano azote y paliza cabrón diablo azote si enseñan los tobillos si los tobillos yo lo había visto lapidación pública si mantienes relaciones fuera del matrimonio o sea si tú eres si eres infiel estás muerta si te cachan o a lo mejor con el mismo que es infiel te puede matar y está libre cabrón o sea que ponte a pensar o sea tú te puedes acostar con una mujer que es infiel y la mata y ya la entregué papi papi está bien al garete prohibido los zapatos de tacón prohibido montar en taxi sin padre hermano o marido prohibido salir en radio TV o reuniones públicas prohibido el deporte prohibido montar bici o moto prohibido llevar colores vistosos prohibido reunirse con propósitos recreativos o que tú no puedes ellas no pueden hacer nada ni recrearse ni ser feliz es que no puede ser feliz imposible que alguien sea feliz viviendo así prohibido lavar ropa en río o plazas públicas o sea tú lavas en tu casa si no no puedes lavar ropa prohibido asomarse en balcones o ventanas ventanas opacas obligatorias para que las mujeres no sean vistas desde la calle o sea que en tu casa tú tienes que ahora si pusiste unas ventanas de estas bien bonitas que están pintando que se ve toda la casa tienes que quitarle esa mierda tienes que ponerle papel ahumado prohibición sastre tomar medidas a las mujeres prohibido acceso a baños públicos o sea que si tú te estás orinando o haciendo caca en la calle tienes que coger para tu casa no no básicamente eso es como que las mujeres no pueden salir de la casa tienen que estar en la casa todo el tiempo no puedes viajar en el mismo autobús con los hombres o sea que van a haber unos autobuses solamente para mujeres prohibido los pantalones acampanados prohibido la fotografía a mujeres modificación de nomenclatura de las calles plazas que incluyan palabra mujer o sea que si había una calle que se llamaba atzir sabur karir que suena de hombre también pero si es un hombre mujer le van a quitar y prohibido las imágenes de mujeres en revistas libros muros de casa o tiendas su cabrón ellos quieren sacar a la mujer de su vida yo no entiendo esos tipos que son esos cabrón es que ahí es que venimos de dónde quién se inventó estas leyes y por qué o sea ellos tienen que tener algún propósito lo tengo por aquí lo tengo por aquí por más distorsionado que sea porque no estoy diciendo que sea un buen propósito estoy diciendo que tienen algún propósito es que que no le liguen a las mujeres que no que nadie le pueda acoger a la mujer de ellos que no se la pueda ligar o sea es como un no sé cabrón como un complejo bien exagerado es que lo que tengo aquí un IGTV de toda la información que dice de por qué porque ellos al principio tenían esto islámico esto viene con algo de una guerra que se yo que es algo así sí pero ellos tienen un libro y una ley que se llama el Chazam el Chalán y el Chalán ellos es una una algo que sacan del Corán es algo que sacan del Corán y una una interpretación del Corán que se deja llevar tiene una ley ahí que tiene un nombre que no me acuerdo ahora porque aquí estamos hablando sin saber sí pero eso igual que aquí la religión y los pastores que ellos básicamente utilizan la Biblia y su interpretación y hay pastores que han habido en la historia que que para que la mujer pueda tener hijos tiene que probarla a él primero y los han cogido en esas pillas en esos trucos como que dice ah van a tener un hijo ah pues espérate yo tengo vamos al de la bendición ajá yo tengo que que hijos de puta o sea que que se que ver la gente con la religión ahí se ciega pero mano a permitirle esa no no hay mujeres que o sea es que las tienen tan sometidas pero diría yo mano tienen que armarse darle las pistolas que se olvide de darle un tiro a estos cabrones porque es que un pari de ellos están comiéndose los culos entre ellos no al revés tienen toda su jeva pero no le pueden mirar a la jeva no pueden de esto ellos pueden hacer lo que sea ellos pueden tener varias esposas ahora también con la ley de tener varias esposas no es que tampoco tú puedes tener cuatro esposas así porque sí tú tienes que probar que tú puedes proveerle a las cuatro esposas por igual porque si también hace eso también a ti te entran a palos cabrón o sea son bien y todavía a los pillos les cortan la mano sí 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 o sea que son bien extremistas digo yo como que pero pues uno vive aquí uno está en su círculo aquí uno no sabe lo que es vivir allá ni nacer allá ni el terreno ni la comida ni las costumbres la creencia la cultura o sea que o sea se salen con la de ellos pero pues es como por normal allá ¿entiendes? y está cabrón porque chacho tú le dices una boricua ahora mira no te puedes poner falda mira no puedes salir bendito te apuñala ahí mismo cabrón tú le dices o sea tú no es pero aquí cualquier cosa van rápido a protestar y lo que sea aquí vemos que las féminas en estos últimos años pues se dan más apoyo ¿verdad? y de esa manera pues es que se una se van a protestar y se van allí cuando quieren quitar los recursos o cuando vienen asesinan a una que todos estamos de acuerdo con que este abuso ya aquí por las mujeres tiene que parar y estos abusadorcitos que se aguanten o se metan en rehab o algo abusadorcitos este pues aquí ¿verdad? siempre estamos apoyando a las mujeres siempre estamos a favor de ellas y son los más chulos que hay en el mundo no sé cómo estos cabrones no quieren ni compartir ni socializar ni nada con ellas es que eso no sé mano es una vigan tonería es como si fuese en su posesión ¿entiendes? ellos la dejaron de ver como seres humanos eso machismo al 200% eso no es ni machismo cabrón eso es otra o sea no sé ni eso no tiene nombre cabrón eso es eso se llama ellos lo ven como un objeto esto mira esto mira mi objetito y hago con mi objeto lo que me da la gana ahora es bien triste de verdad qué cosa cabrón pero volvimos a lo mismo allá como la gente se cría en eso ellos no lo ven así es triste para ti porque tú tienes todas estas libertades ellos allá en su mundo allá ni se dan cuenta lo llegaron a tener dentro de todo ¿me entiendes? hasta los otros días que se lo quitaron otra vez de un día para otro sí 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 está cabrón está heavy la cosa mano y hablando de eso el gobernador de Nueva York ¿cómo? tuvo que papi que resignarse tuvo que quitar porque lo tenían ya pinchado de bellaquito se lo quieren ese sí que está en contra de los talibanes ese está fuego y de hecho él tiene un hermano que trabaja en CNN y ellos tenían como que hasta un o sea ellos como que cada rato hablaban eran medio show o sea él se volvió bien famoso y de hecho a él lo empezaron a tratar de subir como para que sea un candidato para la presidencia porque lo bien que había bregado con Nueva York con lo del caso del COVID o sea que él estaba running high y de momento papi vinieron un par de mujeres que parece que se quejaron y dijeron mira si este es un bellaquito y para que él se quitara del puesto es porque hay unas pruebas lo más seguro él dijo mira antes de que salgan las pruebas o lo que sea y me busco un caso serio mejor me quito de ser el gobernador de Nueva York y para afuera cabrón pero diablo que escandaloso eso verdad un gobernador pero aquí pasa cada rato lo que pasa es que mira O'Neill le pasó lo mismo fue ¿quién es O'Neill? O'Neill que era alcalde de Guaynabo y ese caso quedó en nada quedó en nada eso mismo va a pasar con él va a quedar en nada cabrón si queda en nada porque tienen el power para poder este rebullar tienen el power este no es como si le pasa a Tito 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 Puerco de la esquina y se jodió otro caso que hablando de mujer y eso otro caso que yo no he escuchado más nada el de Verdejo ¿tú has escuchado algo más de ese caso? bueno porque no se ha visto las vistas ni nada de eso y ese es otro caso que también está ahí que uno no sabe ni la obra que es cabrón eso va a estar bien interesante cuando se esclarezca de verdad lo que sucedió y pues cabrón eso está el garetísimo el garetísimo y O'Neill ¿en dónde estará acosando? lo tienen encabezado porque no ha suena más nada en Dorada allí en su mansión lo más seguro viendo hablando sin saber elegir exacto mamabicho hablando de mía sí cabrón pues hermano Nueva York está como que ahora pues está en un revolú porque ha habido gente de Nueva York que se están quejando varios dueños de negocios que no están viendo los números como es porque están requiriendo lo de las vacunas y qué sé yo también se han quejado y aquí en Puerto Rico hay un doctor que se llama el doctor Norman Chacón que él es un naturópata y él ha estado bien en contra de obligar a las personas a que se pullen y el tipo se está buscando creo que unos problemitas porque está firmando le está dando a la gente ¿verdad? como que él te certifica de que tú no puedes pullarte ahí hubo un caso de un naturópata también o estoy hablando sin saber que que él era como que motivaba a la gente y era esto y se y iba en contra de la puya también y supuestamente se suicidó ¿de verdad? ¿aquí en Puerto Rico? es que no me acuerdo el nombre pero un cliente de mi trabajo me habló de esto y yo dije de verdad no apunta el nombre y pasó pero esto pasó que los gallimbillos pueden poner en los comentarios si se conocen del caso este cabrón sí supuestamente él estaba bien en contra de la puya y como era naturópata tenía muchas cosas de un momento a otro amaneció muerto se había suicidado de verdad eso es un caso aquí en Puerto Rico pero no sé el nombre estoy hablando sin saber eso está lo otro que sí que mira que también era una mujer que aparentemente alegadamente la tenían sometida es a Britney Spears que hemos hablado del casito de ella y aparentemente alegadamente ya ganó como que el caso y el pai ya le va a soltar la cuenta la cuenta el pai ya no va a estar a cargo a cargo de esa cuestión ahora como le entregará esa cuenta vacía lo más seguro papi lo que a ti lo que te cae un millón ahí mija que para ella para ese estilo de vida que era un millón una vacía creo que a ella lo que le estaban dando mensuales que no me acuerdo exactamente el número pero como era también un sueldito tampoco pero pero si coño los chavos son de ella olvídate usted habla 30 mil mensuales son buenos para nosotros que tenemos un estilo de vida que con 30 mil hacemos tripas y corazones pero para ella 30 mil pesos no son nada son la la renta de su casa ponte a pensar a ese nivel cabrón pues mano pues ahí abrir nivel ahí eso se ganaron una victoria para que tú veas como ayudarnos y la gente ayudando y protestando y el hashtag hay duda hay duda tú sabes y y gacho aquí están hablando más duro en el estudio mira acho estaba viendo el netflix estaba viendo el netflix papi que que te digo nosotros arrancamos antes ahora todos se nos copian tengo si si que viste cuéntame estoy viendo hola american buenísimo acho la cabez que necesito más episodios de hola american pero entonces ahora hay una serie que se llama top secret ufo projects declassified entonces básicamente están hablando de todos los acontecimientos que se han sabido de avistamientos de ovni y están básicamente dándolo por sentado y lo que pasó y el proyecto blue book y todo esto pero ahí porque siempre hablaban de estas cosas pero siempre era especulativo siempre era o será que como los ancient aliens que siempre te dicen un montón de historias pero dices al final te depetece o será que o sea como que nunca te da seguridad pues en este este documental que estoy viendo por episodio ya están hablando certero por lo de Rosewell que es un caso que se se supo un montón y es donde dicen que encontraron las primeras naves porque se estrelló una y ese caso fue en Nuevo México México y siempre ha sido bien famoso pero yo nunca entendía porque decían que pasó pero después lo desmintieron y aquí te pone exactamente que fue lo que pasó que fue que pasó sucedió y hicieron dio tiempo para que pudieran dar un texto de prensa un comunicado de prensa pero a las horas o el día durante esa semana rápido vinieron del del pentágono o lo que sea dijeron no eso es classified y lo desmintieron y después empezaron a poner figuras y científicos para desmentirlo como que ah no porque a esa altura probablemente dijeron que fueran globos y que se yo y dieron misinformation que siempre hacen ajá información confundir la gente confundir la gente confundirlo y ya pues como que quedó pues ya aquí en este documental y todo lo que clasificaron pues ya está por sentado que eso sí pasó y sí se tumbaron esas naves y qué sé yo y sí hablaron de ello hicieron los reportes lo que pasa es que el problema siempre ha sido el miedo de que como ellos no saben de dónde vienen ellos no quieren salir al público a decirle no sabemos qué está pasando ajá qué es lo que está pasando qué es lo que va a crear una euforia en la sociedad y de esa la gente no sabe lo que está pasando con ellos mismos que son los más duros no quieren crearle una incertidumbre de seguridad porque si no pueden controlar unas cosas menos van a poder controlar las otras definitivo y así es como se siente la mayoría del público porque nosotros aquí hablando sin saber estamos todo lo contrario a mí no me o sea si esa gente lleva haciendo esas naves se están viendo desde los tiempos que lo hemos hablado aquí de los tiempos mil trescientos mil doscientos y sabe dios y antes de cristo siempre han estado y no nos han atacado ni una vez pues no son malos por lo menos que antes de cristo se veían las pirámides by the way sí tú eres viejísimo tú eres viejísimo y entonces pues este fíjate lo pueden buscar está en Netflix Top Secret UFO Projects Declassified y habla bien o sea mucho más a fondo de todos estos avistamientos y de esta gente que ha hablado que los vio y los han entrevistado y después le daban mis information y los tirardaban como tú siempre dices de loco de loco échalos mételos a bañar y no y el miedo el miedo de muchas personas de que te de la o sea de que te desacrediten ¿entiendes? o sea como científicos eso pasa también eso está pasando también con lo del COVID hay muchos doctores que tienen miedo de hablar de diferentes cosas porque tienen miedo a que los desprestigien y que los vean como anti como anti-vax y todas esas cosas y o sea mucha gente se calla mucho se calla mucho para evitar pero pues después que pasan los años y cuando vienen dos o tres o cuatro y hablan pues todo el mundo coge coge fuerza coge fuerza algún movimiento lo que sea así que todavía estamos esperando que de verdad digan mira ok esta raza está tenemos comunicación eso es lo más eso es lo más brutal que yo que confirmen una comunicación mira estamos colaborando con esta gente porque esta otra gente quiere venir a destruir la tierra que confirmen algo eso estaría bien chévere cabrón así que se pone esto en un descontrol un descontrol cabrón que confirmen eso cabrón como que uno dice wow cabrón o sea esto que nos están poniendo en las películas está a punto de suceder porque siempre como digo nos ponen primero en peliculitas después lo ponen en serie después lo a la mía corilla después lo ponen en serie cabrón y ya tú sabes cabrón que la gente sigue por ahí al gara bueno pues ya están por ahí ya es cuestión de tiempo y esa serie pues está chévere para que entiendan verla más adentro cuál ha sido la movida durante tantos años de todos estos avistamientos y todos estos militares de alto rango que ahora están hablando o sea ya hay miles y miles de diferentes partes del mundo o sea que es algo que entonces tú dices ay por qué yo no los veo por ahí bueno para empezar con la contaminación lumínica que hay el cielo que nosotros vemos en la ciudad no es el cielo como es y con eso solamente tienes que irte para un sitio que no haya luz en un monte para que tú veas de verle el cielo como es nosotros no vemos ni un 40% de cómo es el cielo cuando estamos en la ciudad eso es para empezar por ahí segundo esto tú sabes que lo más que hay en el mundo es el agua verdad que son millas y millas de agua y tierra hay mucho menos tierra que agua pues todo esto está por encima de esa agua o sea tú no los vas a ver porque quizás no están pasando por encima de Nueva York todos los días entiendes están por allá pasando porque ellos ya se ha probado que bajan bajan también mira si si aquí hay cosas que que se estudian se aprenden todos los días en la tierra ejemplo y esto porque te menciono ahorita las pirámides encontraron en una pirámide una careta de 200 años atrás de 200 dice tú dos dos mil años atrás una 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 máscara cabrón te voy a enviar la foto para que la ponga además si nosotros hablamos de eso aquí de esta si de esta la habíamos hablado los primeros episodios pero es una máscara que está es como los que no se saben para ese tiempo cómo la hicieron como que con los materiales y el el data rate hay un montón de y es lo que hemos hablado que probablemente aquí hubo una civilización bien avanzada antes de de todo y después el diluvio los oyotos la verdadera grasa la tenían los egipcios también mira la chancleta mira para allá esa era la verdadera grasa que la gente se cree que cacho a las Jordans ahora para que esta gente andaba pisando firme desde los dos mil antes de Cristo y tu frontendo con las Jordans esa tarde cabrón no chacho sabré a Dios todo lo que hay hasta tú lo ves en las esculturas así que tienen las piedras cabrón que tienen básicamente hay una iglesia que es por Cambodia por allá yo no sé mucho porque aquí estamos hablando sin saber que está básicamente hecha en piedras o sea cogieron un peñón bien grande y lo esculpieron ahí hicieron una ciudad dentro de esa misma piedra y tú dices cabrón tenían algo que nosotros no tenemos porque eso aquí nadie lo está haciendo sí pero fue ganas de crecer ya claro es que antes no había ayuda antes no había nada antes no había un gobierno bueno había un gobierno y había una estructura no sabemos que había porque es demasiado de old school esto no es ni siquiera sí pero había algo tenían que dejarse llevar había algo pero no habían eran ganas de crecer la sociedad ¿me entiendes? de seguir evolucionando de dar más seguridad aquí se hace todavía aquí se hace porque mira hay tipos como Elon que está haciendo cosas así ¿viste lo que puso ahora Elon? va a sacar un robot el robot que le llevo diciendo a todo el mundo se los estoy diciendo y no me quiere hacer caso eso es lo que viene ahora el robot es que me va a hacer la mezcla el cemento para que me haga me construye una casa ahora ahora yo cuando leí la noticia vi que el robot va a tener una velocidad máxima de 5.000 yo me imagino que van a existir unas regulaciones con los robots de que no puede pasar de tantas cosas no puede hacerle esto también porque cabrón no se le puede dar mucha inteligencia tampoco un robot porque vamos a ver en un futuro también lo que pasó con la película de Ice Robot ¿qué se llama? la de Will Smith que cabrón que lo puede controlar todo que la máquina controla todo ese es el miedo de eso por eso que ahí yo me imagino que tienen que ya empezar a hacer unas regulaciones para este tipo de personas que están haciendo estas cosas porque cabrón que tú tengas un robot que haga cualquier cosa por ahí al lado tuyo cabrón el poder que tú vas a tener con un army lleno de robots te quedas con el mundo entero si si los puedes conectar todo eso esa es la película estás diciendo la película y es verdad te lo pone en perspectiva ahora por otro lado hermanos se han dado cuenta que el peligro es que por bien o por como todo porque también hay seres humanos hay seres humanos que son unos criminales también quizás los robots es lo mismo quizás salgue malo sale bueno si pero la diferencia es que al ser humano tú le das un batazo y se cayó el robot no le va a un batazo para que se caiga bueno depende porque ahí vienen las regulaciones deberían hacer los robots frágiles ajá no puede hacer un robot invencible cabrón porque quien le va a meter mano eso sería bien estúpido pero por lo menos han habido estudios y esto pasó donde le estaban enseñando un idioma a un AI un robot para que se comunicara con el otro pero se lo estaban enseñando ellos y se dieron cuenta que el el robot ya estaba bypaseando varias de las oraciones y se las simplificaba al otro robot y ya se estaban comunicando esquipeando lo que tú le estás enseñando por ejemplo como nosotros aquí cambiamos las palabras literal a que si este vamos vamos para allá y nosotros decíamos vamos para allá para ponerte un ejemplo pues ya los robots se estaban comunicando de esa manera y tumbaron el proyecto porque se cagaron dijeron espérate yo siempre he dicho mientras más aprendamos del robot más nos vamos a dar cuenta que nosotros somos un robot nosotros somos un robot de carne y hueso pero como funciona el funcionamiento de nosotros somos una máquina cabrón entiende y necesita energía necesita dormir necesita esto mientras más nosotros sigamos en la tecnología avanzando más nos vamos a dar cuenta que nosotros nos hizo algo algo tú sabes también somos otro experimentito si no y como siempre hay gente que tiene está buscando la inmortalidad que eso hablamos de dinero otros días que cabrón que como tú dices mientras más se sigue estudiando robots y todo eso que a lo mejor en un futuro te pongan un corazón de robot ahí de metal y hay marcapazos de esos que te ayudan a mejorar y en verdad ese es el futuro cyborg papi vamos a ser cyborgs a mí cuando vio me ponga el bicho de hobo yo quisiera mano que o sea si soy cyborg tener ahí todo todo aquí pan el internet aquí tú me entiendes eso está ahí ya tú quieres que tú debes ser tírala a Elon para que pruebe el Neurolink contigo internet aquí y no cansarme poder correr un montón o sea no tener ni que dormir cabrón yo la vida sería bien aburrida si uno lo supiera todo yo pienso como que no vas a tener esa intriga de que ya lo cómo será esto si no ya lo sabes todo si por ahí la experiencia es diferente a lo que tú puedas saber porque por ejemplo tú puedes saber un montón de Roma pero hasta que tú no vayas no vas tú me entiendes no es que se lo sepa la experiencia yo pienso que es lo que está gufiado si pero no sé si tú me entiendes que es bueno tener conocimiento porque no por eso la gente más educada pero por eso porque se educan pero tú no vas a necesitar educarte con lo que sea que tú lo que tú acabas de decir porque los mejores épocas de tu vida cuáles fueron o las que están por venir esas no han llegado pero las que has vivido ahora ¿en dónde tú las pasaste? ¿cómo que? en la escuela en la universidad que son experiencias experiencias pues tú no necesitas ir a una universidad para algo que ya tú tienes en tu cerebro no pero es que tú estás confundiendo porque ya nosotros tenemos eso lo que pasa es que lo tengo aquí la diferencia es que lo voy a tener acá que no tengo acá porque ahora mismo lo sabemos todos también porque siempre que hay una discusión hablamos ¿qué viene todo el mundo a hacer? y leemos o sea que es lo mismo ya lo que pasa es que no vamos a llegar a una discusión si ya lo tenemos aquí no pero porque seguro porque ya lo encontramos ¿para qué vamos a discutir? esa pendeja es la que le gusta a la gente que a veces tú y yo nos ponemos a discutir eso es lo que yo digo que se va a perder y vamos a estar aburridos cabrón vamos a estar aburridos si ya lo sabemos todo cabrón la gente no va a ver hablando sin saber porque estos cabrones sí que hablan sin saber ya nosotros lo tenemos aquí fíjate ahí yo difiero yo pienso que no yo pienso que al revés si todo el mundo des tomar las conversaciones van a ser más intrigantes más heavy duty ¿me entiendes? o en verdad los chistecitos van a ser diferentes qué sé yo tú me entiendes pensando yo acá como que imagínate que ya tú tengas una calculadora ¿cuánto? después tan, 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 tan como que te ahorras un montón de tiempo en buscar claro en hacer research y te da más tiempo para hacer otras cosas por ejemplo tú quieres montar un negocio cabrón en vez de hacerle mil preguntas a mil cabrones irte allá o buscar la información por un montón de rato ok dame accesar la información ok tengo que hacer esto tengo que hacer esto tengo que hacer esto papi te ahorras un montón de pasos y de y de tiempo y como quiera pues las conversaciones serían diferentes ¿me entiendes? serían como que más más avanzadas ya no serían asumo yo tenemos aquí las crías visitando jejejeje pero sí ahí vamos a ver qué onda para el futuro vamos ahora a entrar en el section aquí hablando sin saber mira gracias a la gente mira de Sussplug la gente de Sussplug que lo pueden seguir en Instagram ah mira espérate aquí uy mira que cabrón está esta camisita está de respeto y también puede seguir a la gente de aquí de Skype Plag también porque le puedes tirar a ellos para que consiga estas cositas que nosotros ellos nos regalan aquí para que para que hablemos sin saber de verdad para que hablemos sin saber de verdad para que te conectes al Neurolink pues bueno así hay que ver hay que ver cómo va el transcurso del mundo es la donde vamos a parar está súper interesante ahora estas cositas de imponer es el temita que me tiene un poco preocupado hablando la clara especialmente aquí en Puerto Rico que nosotros somos un trapo de islas y sabes hay cuarenta y pico de estados que no lo están haciendo y que están en contra porque coño tampoco es para que perder derecho por el equijoye que es lo que tú hablaste con lo de la agenda 2030 que fue lo primero que hablamos aquí cuando arrancó el programa que era que iban a empezar aquí hay una visita aquí hay una visita por aquí Ema Guchi en the house aquí hay un saludito a la gente hasta el buen momento mira para allá Ema va en gallimbo mira que eres y todo ese muchacho está grande estamos aquí papi un saludito a ver aquí muy bien llegan los cheques llegan los cheques llegan los cheques mira dímelo 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 que es la que hay donde están todos los haters el puñet mira para allá llegan los cheques llegan los cheques ¿de qué están hablando ahora mismo? estamos hablando de papi que nos quieren imponer imponer la puya ahí como que obligatorio y eso a mí no me gusta a mí no me gustan las cosas obligadas a mí me gusta llévame porque sí es buena pero no me impongas ¿por qué? porque estamos hablando que hay varias de las cosas de la agenda 2030 que como hemos comunicado aquí y eso es empezar a buscar maneras de quitarnos derechos poco a poco y eso básicamente nos está quitando un derecho se supone que constitucionalmente tú no puedas obligar por la constitución de Estados Unidos porque hay países en el mundo que ellos dicen esa y esa cabrón esa o es pa ahora mismo nos van a seguir gelando pero ahora mismo lo de Pierluisi con lo de los niños que quieren hacer lo que son los baños y todo esto para el nene que quiera sentirse mujer o el que se quiera sentir hombre tú estás violando una constitución ahí también tú dices tú dices que ahora van a hacer los baños unisex quieren hacer ese quieren educar al niño a que ahora puede escoger su preferencia sexual ya para mí tú estás faltando el respeto a la constitución también porque eso no lo determina que el gobierno ¿me entiendes? eso es una moral que se protege eso está bien no sé cómo sentirme en cuanto a eso porque por un lado yo soy bien liberal en cuestión de que yo soy de los que creo que mira si tú quieres ser gay si te gustan los hombres o si quieres hazlo que te salga los cojones yo creo que eso full full completamente ahora después que no jodas conmigo ni jodas con nadie ahora por otro lado me pongo a pensar si yo tuviera una hija yo no sé si yo estaría cool con que los chamaquitos entiendes también estén entrando al mismo baño de ella no sé quizás ahí soy medio alcaico en ese pensamiento ¿qué tú crees de eso Sengo? yo pienso igual que tú o sea y no es que esté mal porque obviamente a nosotros nos criaron ciertamente de una manera machista hay que decir la realidad nosotros no podemos tapar el sol con la mano porque nosotros estamos adaptándonos pero ¿por qué? ¿por qué? porque cabrón antes nosotros eran las nenas con los nenes y los nenes con las nenas había hasta canciones de eso para darte un concepto básico y no entrar en detalle de cómo nosotros fuimos criados las nenas no podían tener mil noviecitos pero los nenes sí cuando a ti de chiquito te decían ¿y ese huevito para quién es? para las nenas ¿me entiendes? cabrón eso es una sociedad machista cabrón a las nenas le decían ese totito ¿para quién es? para los nenes no cabrón eso no se le enseñan a las nenas ¿me entiendes? pero fíjate eso también es como el mismo el mismo cariño que le tenemos a las mujeres como que nos hace sobreprotegerlas más ¿entiendes? por eso yo no lo veo ni quizás machista sobreproteger a una mujer yo no la veo como machista porque eso es como que pero entiendo lo que tú quieres decir pero por ejemplo decirle es diferente porque cuidamos más a la mujer como que la la ponemos a un pedestal tan arriba a lo mejor y esto acá a lo mejor tú sientes que le puede estar dando un tipo de protección a la mujer y a lo mejor lo que está es acosándola y no lo ves de la perspectiva de ella es relativo porque coño decirle a una mujer ese totito para que macho es como que suena bien loco ¿entiendes? ahora decirle a un chamaquito y tiene razón decirle a un chamaquito como que es como que a ver si es un vacilón y eso está mal de parte de ambas partes porque es machista cabrón si tú tienes que tratar a todo el mundo por igual porque a un hombre no le molestaría y a una mujer sí porque nos acostumbraron a eso y es por eso que te traje ese ejemplo porque nos acostumbraron a hacer una sociedad machista y lo somos cabrón y y y y hay que no te entiendo porque porque yo soy machista que tú estás diciendo que todos somos machistas o sea porque tú eres machista porque tenemos ese eso lo tenemos inculcado en nuestra cultura cabrón y es algo que se está trabajando para tratar de romper pero un ejemplo un ejemplo para entender porque estás poniéndonos a mí no me gusta que me digas machista cabrón estás diciendo que todos somos machistas yo no lo estoy diciendo yo no lo estoy diciendo porque yo soy machista yo te estoy diciendo porque crecimos en una cultura machista que en los tiempos en los tiempos en los tiempos de antes las abuelas de nosotros cabrón no eso de separarse no había break tú estabas con el gesto de tu marido para hasta que te muriera y muchas de nuestras abuelas y no estoy diciendo que fue la mía ni la tuya ni nada pero muchas de nuestras abuelas para esos tiempos papi no se podían ni separar de su marido porque eran unas mujeres sometidas ahora no ahora la mujer tiene esa 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 cultura pues la hemos ido cambiando con el pasar de los tiempos que como ahorita mismo mencioné el movimiento feminista de aquí pasa cualquier cosa y rápido están papi luchando por sus derechos que son cosas que se han han trabajado como sociedad que han evolucionado poco a poco que todos seguimos trabajando día a día para ser la mejor es que hermano por lo menos yo nací después de eso por eso es que no me no pienso que a mí me criaron un hogar machista porque en mi casa como que siempre se repartió yo no te estoy diciendo eso a ti personal no no pero tú estás diciendo a nosotros pero la cuando digo nosotros no digo tú y yo no digo tú y yo cuando dice yo pienso cuando dice nosotros te dicen la generación de nosotros pero yo pienso la verdad pues yo pienso que no por lo menos yo yo pienso que la generación de antes si eran como dices abuela por eso pero te estoy diciendo como ha ido evolucionando y yo no te estoy diciendo que nosotros somos un 100% machistas porque no es pero tenemos la pizca también cabrón seguro que sí es que tú vas a otros países acabamos de hablar de medio oriente acabamos de hablar y por ejemplo hay otros latinos en suramérica que también es bien diferente pero en puerto rico por lo menos en mi generación en mi era yo estoy en la era donde las mujeres están igual que nosotros claro yo nunca he vivido una contemporánea conmigo que esté sometida así pero lo hay ya no lo hay por eso te digo pero no pienso que el boricua es tan machista como tú piensas eso es mi ahí donde yo pienso que el machista el puertorriqueño es más machista de lo que tú piensas yo pienso que sí cabrón es más es más cabrón sale a la calle y tú ves y tú ves muchos hombres a veces por el pasado también con mujeres de alturas cabrón pero que las mujeres aquí trabajan es lo que me refiero aquí no se someten aquí las mujeres trabajan tienen lo suyo muchas mujeres independientes tienen su flow como que en puerto rico yo veo mucho de eso más de lo que obviamente pero como quiera ya esas mujeres pregúntale si existen hombres machistas en estos tiempos si no no exacto exacto igual que hay mujeres hembristas como le dicen porque feminista es una cosa pero hembrista es otra sí hembrista es el sinónimo de machista que es como el machista que menosprecia a la mujer que se yo pues la hembrista menosprecia a los hombres eso una feminista no feminista está más para la colaboración y eso pasa mucho por el nombre porque tú dices feminista y rápido lo confundes y esto es algo que pasa siempre como que hay una diferencia entre lo que es la hembrista y la feminista la feminista está para colaborar para dejarse sentir y eso pero supuestamente está para colaborar con el hombre hacer esto mejor la hembrista es que le echa la culpa al masculino como es el machista que le echa la culpa y menosprecia a la mujer ok ok que eso es algo bueno aclararlo para muchos de los gallinbillis porque es un tema que pasa cada rato y entonces esto es un tema a mí no me gusta hablar mucho de esto pero tú sabes viste a eso es lo que voy a decir mucha gente no le gusta hablar de eso porque es lo mismo como te dicen no puedes hablar de religión no puedes hablar de política pero sin embargo hay cosas que cuando se comunican y se hablan es que se mejoran porque si no lo comunicamos y no se habla pues se quedan las cosas como están y ese es el problema con la religión y la política también te dicen ah no no aquí no se habla de política entendemos pero a la misma vez si nadie habla los políticos hacen lo que sea y nadie lo y la religión también me sigue y mira por ejemplo como empezamos el programa con esta religión extremista de los talibanes entiendes nadie dice nada de eso no se puede hablar pues no se habla no se arregla estos temitas si son calientes o lo que sea pero todo viene de un sitio de amor entiendes lo que te digo para quien nosotros hablando sin saber somos un corazón ambulante ay papi mi panita jay wheeler que me escribió los otros días por DM papi un fueguito en mi story que la gente me dice mira te vas a cantando el cantautor me mandó fueguito ahí está que sepa nos vemos nos vemos gracias si no no este jay wheeler es un dura y es del área azul azul por ahí me dije pues papi usa el coño pon con ponce eso fue cuando estábamos en el juego allí en el jueguito en el jueguito con la fiebre con la fiebre cabrón sabes que vi una noticia bien loca papi que encontraron yo estoy bien ya ve yo eso ya está esto está buenísimo está súper bueno mira era sasplug skyplug tírenle por ahí por DM ahí es ahí es mira este hermano encontraron cabrón el espermatozoide más antiguo de la historia del mundo cabrón chiquérate 100 millones de años cabrón y todavía estábando bandazo por ahí ese cabrón te te imaginas todavía por ahí cabrón lo encontraron ese sí quieren hacer sí o sí cabrón papi ese es el verdadero guerrero a ver hay que ponerlo a a cómo se llama eso en inseminación artificial inseminación artificial pues hermano el el tipo lo encontraron adivina dónde tú te acuerdas de la película de jurassic park pues hermano sé dónde encontraron el insecto en el ámbar ese pues ahí encontraron ese espermatozoide y es un espermatozoide de como los como las otras los moluscos estas cosas así ese es un espermatozoide eso pero algo viejo cabrón cien millones allá ese espermatozoide dice que lo tiró don francisco bueno lo encontraron en millamar era en millamar eso es como una isla por allá es como un mejillón mejillón así de los crustáceos que bueno me estuvo súper curioso eso mismo y hablo cien millones y hay un espermatozoide por ahí y creo que era un súper espermatozoide como que es más grande de lo de cualquier cosa antes vista ese era un kraken de esos ajá diablo verla y kraken un kraken mi cara un monstruo el último polvo el kraken ajá ese fue que se llevó a jesparrow cabrón mira para allá para que tú veas que en este mundo hay de todo cabrón y si tú ves así animales bien en la profundidad tú vas a decir son un monstruo entiende porque nunca lo has visto y cada vez que bajan para abajo digo si bajan es para abajo obviamente pero cuando van para allá siempre encuentran algo nuevo cabrón no sabemos eso es lo que digo que no conocemos la tierra al 100% imagínate para allá arriba y la gente duda todavía que si esto existe o no existe chacho cuando es más mira ese cielo así es que se ve cuando no hay contaminación lumínica tú lo que tienes que hacer es mirar el cielo y te vas a dar cuenta lo inmenso que es el mundo el mundo no el universo el multiverso porque aquí tú sabes que estamos en diferentes este dimensiones tú crees en el mundo paralelo hermano yo creo yo creo que todo es posible yo creo que todo es posible porque yo siempre he dicho si existiera un tipo que se quede como jumper si ese tipo existe tú no lo vas a ver cabrón ese tipo existe mira mira como se mete para que dice se mete por ahí y se asoma a la puerta y empieza chacho un canine era yo creo que el espermatozoide ese era el del come por ahí también un kraken también joven chiza Robert ¿cómo vamos? vamos vamos a dejarlo ahí mis amores gracias por mira sintonizada aquí los youtube ¿cómo es youtubeidentes? a los youtubeidentes que nos ven ahí ¿verdad? semana tras semana que nos dicen coño los extrañaba coño hablando sin saber hablando sin saber ahí hablando sin saber hablando sin saber hablando sin saber la prueba para que sepan que lo de sauce plug está bueno se dio dos caché y míralo ya está ascendido mátalo 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 este pues hermano si gracias de ver a tío ya lo adora gracias por comentar delegan la campana suscríbanse mire su negocio si usted quiere hacer el número usted tiene que anunciarse porque lo que no se promociona no se vende corillo y tí tienes que tirarle el gallinbo chopper mi gallinbilly para que haga el número y no se quede conmeado de rata en las cajas o en lo que sea la mercancía que usted tenga puede tirarle a llamas puede tirarle a miles puede tirarle al come puede escribirle al chopper al gallinbo a donde tú quieras pero promociona hasta aquí en el mejor canal de youtube del mundo entero y de otras galaxias ahí está y los multiversos y todo lo demás y tus redes ya tú sabes todas las redes sociales como cengoso así que sígueme en instagram facebook twitter el watson le estoy metiendo de poquito en poquito caberle bajo más pero siempre juego por ahí con gente nueva y si gente por ahí que siempre nos ve nos saluda nos tiran fotos en el concerto la de un montón de gente la pasamos cabrón duro duro ya tú sabes como siempre estamos por ustedes corillo ahí está ah espérate viene mi parte patinando con Jan espérate espérate vamos mis amores 3 2 1 2 oh 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 ¡Gracias!